Ahora la situación judicial del único imputado quien iba a bordo de la camioneta que terminó con la vida de estas dos personas. Estamos hablando de este hombre, Roberto Aucachi Cisneros, de origen boliviano. Un testimonio que se vertió en el expediente que investiga las muertes de Aymará y Gabriel Enrique Hermes, fundamental para el fiscal que lo imputó con la grave calificación de homicidio simple con dolor eventual, dos hechos, y lesiones leves, tres hechos. Roberto Aucachi Cisneros, de 23 años, ya fue enviado a la cárcel. Desde que ocurrió el hecho, en la noche del lunes pasado hasta la jornada de ayer, se avanzó a grandes pasos en la causa. Desde el mismo día del siniestro, Aucachi se encontraba prendido y el miércoles fue imputado y luego trasladado a la cárcel. Debido a la grave calificación con la que arriesga de 8 a 25 años de cárcel, se decidió que sea alojado en la penitenciaría a la espera de la audiencia de prisión preventiva. El fiscal tiene 10 días para solicitarla. El hecho de que el joven haya estado alcoholizado y circulando con las luces apagadas, como lo cuentan los testigos, no son por ahora los únicos motivos por los cuales el fiscal de tránsito Fernando Junta decidió inclinarse por esa dura calificación. Con la cual sostiene el fiscal, debido a las situaciones que Aucachi era consciente de la consecuencia fatal que tenía su conducción. Asimismo, el fiscal ha investigado todo lo que sucedió esa noche debido a todos los testimonios que escuchó. Para el magistrado fue fundamental la declaración de Henry Miranda, de 60 años, el policía retirado que interceptó al conductor cuando intentaba escapar luego de atropellar a las víctimas. Este testigo dijo que Aucachi lo amenazó diciendo, soltame o te mato. Tengo familia. Esto, según la tesis de la fiscalía, demuestra que el joven entendía plenamente las acciones que estaba llevando a cabo. Así lo cuenta Sebastián Salas en diario1.com.ar en esta jornada.